¿Cómo serías si no olvidaras absolutamente nada? Les quiero contar la historia de uno de mis cuentos favoritos de Borges, que es Funes el Memorioso. Y la verdad es que no se las quiero spoilear, porque si tienen la oportunidad de leerlo, realmente léalo, es un cuento corto. La manera como se presenta el personaje Funes es muy curiosa. Una persona le pregunta la hora, y él contesta. Son las 4.17 con 28 segundos. Pero da un número exacto y específico. No porque haya volteado a ver el reloj, porque él sabe qué hora es, porque no olvida absolutamente nada. Él recuerda el segundo anterior, y el segundo anterior, y el anterior, y todos los que vinieron antes, con perfección absoluta. De hecho, es casi como si fuera un defecto. Es incapaz de olvidar. Recuerda absolutamente todo. Incluso la manera en como esto interfiere en sus relaciones humanas. Y aquí es donde la historia de Funes el Memorioso, que no puede olvidar nada, cuenta algo sobre nosotros, que olvidamos muchas cosas. Hay una frase interesante de Freud que dice, ¿Por qué olvidamos algunas cosas y otras no? ¿Habrá algo de selectivo en nuestra memoria? ¿Habrá algo de consciente en el proceso de olvidar? ¿Habrá algún control sobre las cosas que recordamos y las cosas que decidimos ya no recordar? El cuento de Funes también nos hace pensar sobre nosotros mismos y el papel que juega la memoria para entender la realidad. A grandes rasgos, nuestro entendimiento del mundo funciona como un proceso de categorización, donde nosotros ponemos eventos y entidades y objetos de análisis similares en grupos y categorías similares, y a través de esas agrupaciones podemos entablar conversaciones con otras personas. Pero, para que varios objetos distintos puedan encajar en el mismo grupo o en la misma categoría, tenemos que deshacernos de sus diferencias. Para que podamos categorizar una hoja de árbol como muchas otras hojas de árboles, tenemos que quitar las pequeñas diferencias que hacen cada una de esas hojas de árboles un objeto particular. Y así muchas cabrían dentro de la misma categoría de hoja de árbol. Porque si no, imagínense lo difícil que sería entablar una conversación con alguien diciéndole, ¿Viste esa hoja de árbol? ¿A cuál te refieres específicamente de todas? Bueno, Funes tiene exactamente este problema. Funes al final de su vida incluso dice que él ya no recuerda los números, como el 5, el 7 y el 2, sino que él dice que cada número que él usó en una situación específica tiene un nombre diferente. Y él incluso le da nombre a los números. Él recuerda, por ejemplo, la edad de su hermana que tenía 27, como el número de María Joaquina, el día de las sombras de los árboles. Entonces le da un valor específico a un objeto que normalmente funcionaría en el lenguaje como un elemento genérico. Es importante aquí pensar que para nosotros el olvido es igual de importante que la memoria. Si no hubiera la diferencia entre presencia y ausencia, el mundo entero sería para nosotros un flujo indistinguible de estímulos. Nosotros necesitamos el contraste y la armonía para darle sentido y darle contexto al mundo. Si nosotros no tenemos los quiebres, las ausencias, las faltas, nos será muy difícil calificar las cosas como parecidas con otras, similares con otras, pertenecientes a una categoría. Porque si recordáramos absolutamente todos los elementos, todas las características de un elemento específico, esa cosa es única, no es comparable con absolutamente nada más. Porque todo aquello que la engloba, todo aquello que la encapsula, la hace realmente particular y referente. Lo otro que es un poco trágico de la historia de Funes es que él se topa con esta dificultad de si te quisiera contar mi día, me tardaría 24 horas en contarte mi día. Porque recuerdo absolutamente todo lo que me pasó. Entonces ni siquiera me da tiempo para tener un día nuevo, porque solo recordar el día anterior me consumiría un día entero. Piensen ustedes sobre la manera en cómo se comportan ustedes en relación a su pasado. En cómo seleccionamos algunas cosas y dejamos otras de fuera, o le damos un valor muy especial a un evento y los otros eventos quedan olvidados y poco a poco van desvaneciendo nuestra memoria. Y tenemos que hacer espacio porque queremos recordar cosas nuevas. Vemos series de televisión nuevas y películas nuevas y cada vez parece más difícil recordar el nombre de los personajes principales o lo que está sucediendo, porque hemos visto demasiadas series. Es un fenómeno del exceso de información en el que estamos viviendo y reflexionar en esto en contraste con la historia de Funes el Memorioso nos revela la importancia del olvido selectivo como una condición humana que es contingente y determinante de la manera en cómo nos relacionamos. ¡Gracias!